hola buenas noches siendo las 1 de la mañana con 5 minutos me asomo para afuera están ladrando los perros huele a quemado a pesar de que está lejísimos pero resulta que me llevo la gran sorpresa de que se está quemando el cerro colorado de noche y el olor a humo a quemado llega hasta acá está la mesa de otay así que como la vez olimpia como la vez elizabeth como la vez para salir amigas dulce maría como ven increíble ¿no? he de tener el cerro colorado como a unos como a unos 8 o 10 kilómetros más o menos de retirado o más y hasta acá llega el humo de quemado hasta acá llega y está bastante retirado pero hasta acá llega el olor a hierba quemada a pasto seco quemado hasta acá llega el olor bueno pues ahí pueden ver el olor a digo el olor este el humo bueno no el humo el la lumbre este la lumbre de noche ahí en la punta del cerro se alcanzan a ver antenas de televisión del canal 11 el canal 11 de nivel nacional que viene siendo el canal 11 aquí también este no sé si hay antenas de estaciones de radio o de otro canal de televisión o de TV Azteca pero ahí hay antenas de televisión en ese cerro en el cerro colorado y se está quemando voy a tratar de darle un poco más de zoom para ver si si se puede captar mejor pero creo que no da tanto ahí ya le di un poco más entonces uno estoy a 4.8 x de zoom en vídeo y ahí se alcanza a apreciar más o menos el incendio no se ve el humo porque es de noche pero está quemando el cerro colorado como la ven amigos como la ven mis queridas amigas asas asas y también tú mi tremendísima maquiavélica la más mi malvada favorita mejor conocida como Araceli Fernández como ven que se está prendiendo el cerro colorado de noche en el día no me di cuenta si se estaría quemando pero este pues de noche sí a menos que haya estado desde la tarde pero no me di cuenta no miré humo no miré nada todo normal no me dio olor tampoco no sé si habrá empezado ya tarde o hace horas o hace poquito unas 2-3 horas todo tranquilo salvo ese incendio y aquí es parte de donde vivo de noche aquí alguno de los inquilinos con la luz prendida antes de que se construyera esta fábrica que están mirando aquí enfrente tenía toda la vista panorámica del Cucapá Villa Fontana Villa del Sol Villa del Real antes de que esta fábrica que está aquí que ven toda oscura se pusiera había vista libre para toda aquella parte ahora ya no puedo ver nada más que lo que alcanzo a ver muy poquito y el cerro colorado ok vamos a dejarlo en 6 minutos porque si no después no puedo ni subirlo cuando los videos son muy grandes no me dejan ni compartirlo el Windows Messenger Whatsapp y solo creo que Instagram nada más así que bueno ahí les comparto esto a ver que les parece el incendio ya lo regreso a vista normal y ahorita lo voy a dar a un zoom para que vean más o menos la distancia ahí está ahí está todavía más de cerca pero no se alcanza a ver mucho yo creo hacer por la luz véanlo no se ve humo solo el incendio no se ve humo bueno es un 6.40 ok corto entonces antes de que se me acabe el límite de capacidad de poder compartir si no no voy a poder compartir completo así que estamos compartiéndoles esto siendo la 1 con 10 minutos de jueves 13 de julio de 2023 ok bueno cortamos bye